El fortalecimiento de los valores de la cultura, el patrimonio y la identidad del pinero, la organización del producto artístico en función de elevar el gusto estético de la población más la correcta aplicación de la política cultural que demanda el país fueron de los tópicos analizados en el balance del sector de la cultura en la isla de la juventud. Fue entonces el 2015 prolífero para la cultura en el municipio especial. Considerables fueron las acciones recreativas y de esparcimiento que tuvieron su esencia en la comunidad. A ella se debe el trabajo de los consejos y las diversas manifestaciones artísticas. Reconocieron sea así los bríos de cada febrero con la Feria del Libro, los notables resultados del editorial Áncoras de la Asociación Hermano Saiz, los premios literarios de carácter nacional, el calendario para el joven escritor Daniel Sayas y el alejo carpentier, el más importante de las letras cubanas, para el pinero Nelton Pérez. Fueron analizadas además temáticas como el trabajo sociocultural comunitario, la integración de los promotores de casas de cultura e instructores de arte al quehacer cultural de las zonas menos favorecidas, también el fortalecimiento de la enseñanza artística como colofón futuro de los profesionales de la cultura aquí. Con énfasis, la crítica estuvo enfocada a la mala concepción de los diseños de programación de actividades en los que no se jerarquiza el buen producto artístico, cediendo paso a las banalidades y la influencia extranjerizante. Fue propicio el balance para aprobar las líneas del trabajo cultural del año 2016 en el que los artistas pineros mantendrán la mira y ejecución hacia el trabajo y la defensa de los valores, la identidad cultural que nos hace más pineros, más cubanos. Katia Álvarez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.